Aquí estamos bajando la madera Esta madera la vamos a poner en la pared En la parte de atrás Y aquí tenemos a Don Isma Siempre lo ponen a trabajar más a Don Isma Pero los muchachos están llevándola a la parte de atrás Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora Les doy la bienvenida a otro nuevo video Como pueden ver estoy en el proyecto donde estamos haciendo la estructura Este techo, el cual ya les presenté un video que lo estamos poniendo sobre esta cocina exterior Y en este video les voy a mostrar un poquito más de información De cómo es que llegamos hasta aquí Como ven ya hicimos mucho avance a lo que les pude mostrar en el otro video previo Así es que espero te guste este video Te invito a suscribirte al canal si eres nuevo y te gusta este contenido Y vámonos al video Y así es como vamos con la estructura amigos Ahora se le está Se le está haciendo el framing En esta parte de aquí atrás Aquí es donde vamos a estar instalando la madera que apenas les acabo de mostrar Y para esto pues Es parecido al armazón que se hace con el metal Cuando se instala la tabla roca Solo que aquí la estamos haciendo de madera Esto es muy común acá donde nosotros trabajamos Aquí tenemos uno que es tratado Son dos por cuatro todos, así les conoce Y ya este de acá arriba pues es regular La madera Y ya la tenemos clavada Ahí en la parte de arriba del Del techo Como es que lo hacemos Entonces ya ahorita se va a estar haciendo la preparación También en la parte de atrás Para instalar la madera Y también se va a empezar a hacer todo el cableado Para lo que es la electricidad Para las luces que van a ir aquí en el techo Lo otro que estamos haciendo aquí en el techo Si se acuerdan Creo que en el video previo no les mostré Las medidas de estas maderas Estas maderas son de dos por diez Entonces para bajar un poquito más Se instalaron estas maderas de dos por cuatro Y las instalamos así porque queremos Aligerar el peso de lo que es el techo Y ahí vamos a estar clavando la madera Que vamos a poner ahí en la parte de arriba del Del techo Este va a ser el gas para los calentones Vamos a estar instalando dos calentones aquí Después les mostramos donde exactamente Los vamos a instalar Ahorita se le está poniendo este papel A base de asfalto Es para protegerlo del Para proteger la madera de la parte interior Del agua Entonces estamos empezando en la parte de abajo Lo vamos a instalar otro pedazo en la parte de arriba Y esto es lo que nos va a proteger Nuestra pared Y esto es lo que nos va a instalar Y esto es lo que nos va a instalar Esta es lo que nos va a instalar Aquí se va a empezar a clavar la madera Esta es la primera Aquí se marcó esta línea Se tiró esa línea a nivel Y de ahí se va a trabajar hacia la parte de arriba Y ya después se va a cortar la madera En la base de la pared Aquí se está poniendo el papel En la parte de arriba Aquí en la parte de abajo les quiero mostrar Este metal que se le instaló Eso es para que el agua cuando llueva No entre a lo que es abajo de la madera Y nos proteja la madera Entonces la poca humedad que entre hacia la pared Va a correr por el papel Va a caer aquí Pues de esa manera tiene ya la salida Hacia la parte del frente de la barda Y eso es lo que funciona mejor en estos proyectos Aquí pues normalmente contamos con este tipo de metales Ya lo venden en las tiendas Porque así es como se trabaja normalmente en la construcción acá Tres ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos a Don Israel haciendo la conexión de gas Ahí va Ahí están los otros tubos Y acá ya va para donde van a ir los calentones Está haciendo el gas Ya está todo el cableado De la electricidad Y ya ahorita se va a empezar a poner la madera ¿Se movió? La madera que viene aquí en esta pared Es igual a la de la parte de atrás A ver la que viene aquí A ver la que viene aquí Ahí está A ver la que viene aquí Ahí está Ahí está Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Ya? No, espera. ¿Para qué ponen las drapas, vale? Para amarrar el cable. Para que no quede en el camino. Sí. Los cables se sujetan con esas drapas para los que no saben, los que no lo han visto, para que no quede el cable colgando ahí. Arriesgando a que se pueda cortar con algún serrucho o algo así. Acá ya se hizo la instalación prácticamente de todo. Ya nada más falta la última en la parte de arriba. Pero esa se va a poner después porque primero se va a instalar la madera que va en el techo. Y esa es una madera diferente que también ya pronto vamos a empezar a instalar. Muy bien, Héctor. Sí. Le faltó un pelito de rana. ¿No entró? No. Le faltó un ajuste ahí. No, 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 no. No, 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 no. Ya que va acabando terminado la pared. Ya nada más se está detallando en aquel lado. Y aquí mero enfrente es donde va a ir la televisión. Ahí donde se ve esa caja, ahí va a estar el enchufe de la electricidad. Y pues aquí en la parte de arriba, ahí va a quedar la televisión. Ahorita en un ratito ya, pues yo creo que a lo mejor todavía porque está un poco el clima como queriendo llover. Le vamos a aplicar el aceite a lo que es la madera. Aquí ya se están haciendo los detallitos finales. Aquí con don Héctor. ¿Ya está? Uno. Uno más nomás, ¿no? Uno más. Así se van traslapando los cortes, miren. De esta manera. Los últimos cortes. Ya próximamente vamos a estar instalando la madera de lo que es el techo. Bueno, y aquí ya se está preparando todo. Se va a cubrir lo que es esta parte aquí para no manchar. Y aquí en esta parte de atrás se puso este plástico porque está el día queriendo llover. Entonces hay que cubrir todo porque acuérdense que no podemos permitir nada de agua en lo que es la superficie. Mientras se está aplicando y hasta que quede ya totalmente seco. Ya se le va a empezar a aplicar el aceite a la madera. Y les quería mostrar que ese es el producto que vamos a utilizar para lo que es la madera conocida como Redwood. Esta madera es muy común aquí en California, aquí en la costa oeste. No sé si en la costa este o en el centro del país la tengan, pero esta es la marca Prolux. Y aquí en la parte de abajo tiene el color, se llama TIC 085. Este aceite y este color queda muy bonito para lo que es esa madera. Nomás asegúrense que antes de aplicarla la mezclen muy bien con ese palo que viene ya en las pinturas. Y es lo que está haciendo aquí mi primo Francisco. Aquí ya se está aplicando el aceite amigos. Para que puedan ver, miren, este es el color. Le agrega un poquito de color, lo que es el TIC. Y hace que se vea de ese tono. Aún así se puede ver la variación, la diferencia en los colores. Pero se ve más parejo. Entonces, lo que me gusta de este color es que hace que se vea similar a lo que es la madera IPE. Que ya les he mostrado en algunos videos. Aquí tenemos a Obed, que está trabajando por primera vez, porque casi no trabaja. Obed. ¿A qué te dedicas Obed? Prácticamente vivo de mis rentas. Y pues acá tenemos al maestro, alias el teacher, Héctor. Eso es mucho, mucho para mí. Que es el encargado de todos los trabajos de carpintería. No, no llego a esa altura todavía. No, pues si de altura hablamos, no, nunca. Pero aprender sí. Bueno. ¿Aquí se me sale a la vaca? ¿Está mejor? ¿Aquí se me sale a la vaca? y así es como quedó la parte de atrás amigos pero ahora lo estamos tapando para que para que no nos descubran los secretos aquí, no, no se crean amigos es que va a llover y lo vamos a proteger porque todavía no seca completamente el aceite todavía va a cambiar un poquito el tono del color, entonces por esa razón estamos aquí cubriéndolo no, 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 no bueno amigos y ya con esto concluye la aplicación del aceite ya nomás a esperar que seque para mostrarles el color que realmente va a quedar y así es como va el proyecto hasta este momento amigos quedaría pendiente la instalación de las luces eso se los voy a traer en un próximo video también cuando instalemos lo que son los calentones ya tenemos las luces aquí están en esa caja después en el próximo video les comparto el tipo de luces que vamos a instalar y les comparto un poquito acerca de la instalación y también queda pendiente lo que es la madera que vamos a estar instalando ahí en la parte del techo pero como les digo eso se los traigo en un video próximo si tienen preguntas adicionales me las dejan en los comentarios y con esto me despido se despiden los muchachos allá está Francisco haciendo la pintura acá tenemos a Héctor ya están limpiando y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video